México, Constanza, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. ¿Qué tal? Buenas noches, Abel, gracias a ti por el espacio. Constanza, prácticamente todos registramos esas manifestaciones, esa polémica que se generó en torno a los cambios al reglamento. Hoy se anunció que habrá revisiones en las vías de la Ciudad de México para corroborar que se estén cumpliendo con las medidas que marca el reglamento, sobre todo por seguridad de los motociclistas. ¿Qué pasó con el reglamento? ¿Finalmente si hubo cambios o no? ¿Ya entró en vigencia? Y bueno, pues arrancan estos operativos. Ok, te platico un poco. Las modificaciones al reglamento y estos operativos también lo que buscan es mejorar la situación de seguridad vial que estamos teniendo, dado que en la Secretaría de Movilidad hemos observado un incremento en hechos de tránsito fatales con motociclistas involucrados. Entonces, bueno, todas estas políticas son a favor de la seguridad vial de estas personas usuarias de la vía. Los cambios al reglamento de momento están frenados, ¿no? Estos cambios se están platicando en mesas de trabajo que hemos realizado desde el año pasado y hemos dado continuidad a estas mesas con diferentes grupos motociclistas. Estamos escuchando sus inquietudes y con esto estamos revisando qué pasos son los que tenemos que dar para mejorar la situación de seguridad vial. Estos operativos, los que estás comentando, iniciaron el año pasado, en junio, y iniciaron como jornadas de seguridad vial de tipo informativo. Lo que hemos estado viendo es que hay personas que están excediendo el número de ocupantes permitidos en la moto, personas que están viajando con menores de 12 años de edad, que están haciendo un mal uso del casco o que no lo están portando, y además que no traen la licencia, la documentación, etcétera. Entonces, estos operativos lo que buscan es salvaguardar la seguridad de estas personas y estamos identificando qué puntos de la ciudad tienen este incremento en hechos de tránsito y lo que buscamos es esto, procurar que las personas que conducen motocicleta estén cumpliendo con el reglamento de tránsito. Claro. Constanza, importante lo que mencionas acerca del reglamento. En este momento no se han hecho modificaciones, no ha entrado en vigor, se está dialogando con grupos de motociclistas y, bueno, pues, eventualmente se tomará una decisión. Así es. Como te comento, no se hizo ninguna modificación. Todas las propuestas de reforma se están evaluando en estas mesas de trabajo y, de momento, se continúa revisando lo mismo que se había estado revisando el año pasado. Y, bueno, estos operativos son en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estamos contando con apoyo de la iniciativa para la seguridad vial de Bloomberg. Entonces, estos operativos pues tienen este enfoque que no busca ser recaudatorio, sino informar, prevenir y, bueno, ya cualquier conducta que esté fuera del marco legal se infraccionará por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Claro. Constanza, ¿cuáles son esos datos más relevantes y que causaron alerta y que han generado, pues, estos operativos, estas revisiones? Es decir, ¿aumentaron las muertes desafortunadamente por incidentes, donde se involucraron motociclistas? ¿Qué es lo que pasó que llamó mucho la atención y que se están tratando de generar estos cambios, además de estos operativos? Sí, bueno, a raíz de la pandemia tuvimos este incremento también de todos los servicios de reparto. La gente buscó otras formas para moverse y tuvimos este incremento también en la presencia de motocicletas en la vía. Entonces, este crecimiento ha tenido un impacto también desfavorable en el tema de hechos viales. Estamos hablando de que alrededor del 40% del total de estos hechos viales tienen una motocicleta involucrada. Entonces, pues, estamos haciendo todo este análisis de estos hechos. ¿Cuál es el factor en caso de que sean colisiones, en caso de que sean derrapes? Y qué son las medidas que tenemos que tomar, ¿no? En muchos de estos, lo que te comentaba, es un mal uso del casco y es algo que queremos informar a la población, ¿no? Esto, como te comento, ya viene en el reglamento vigente. Claro. Y no es una cifra menor, si estamos hablando del 40%, bueno, por lo menos cuatro de cada diez incidentes tienen que ver con una motocicleta. Ahora, destacabas muy bien que estos operativos ya tienen, pues, varios meses aplicándose, mencionabas la parte de las observaciones que se hacían de manera verbal a los motociclistas. Hoy ya se van a aplicar sanciones en caso de que no se esté cumpliendo el reglamento. Así es. Estos operativos iniciaron como jornadas de seguridad vial. En estas jornadas les informamos, la Secretaría de Movilidad tiene una guía motociclista y en esta guía motociclista habla sobre las conductas que tiene que respetar el motociclista, los derechos, las obligaciones, qué artículos del reglamento de tránsito tiene en relación con todas estas normativas y uso correcto del equipo de protección. Estamos hablando de técnicas correctas de frenado, conocer la moto, etcétera. Y posteriormente también gente del equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Conduce Sin Alcohol les realiza pruebas amistosas con unos elementos que se llaman alco-stop para evitar que las personas conduzcan bajo la influencia del alcohol. Posteriormente, después de que se hicieron varias de estas jornadas de seguridad vial, se comenzó ya a tener elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito que ya revisan todas estas cuestiones y en caso de que haya alguna sanción se emite la infracción. Claro. Pero como te comento, el objetivo es, sí, el objetivo es la seguridad. La seguridad de los motociclistas y, por supuesto, de quienes circulan en las calles de la ciudad. Constanza, para nadie es un secreto que hay denuncias en contra de las autoridades por presunta corrupción, es decir, policías de tránsito, policías generales que tratan de infraccionar a, pues, tanto automovilistas como motociclistas. ¿Qué debemos de identificar, en este caso, los motociclistas en estos operativos, para estar conscientes y convencidos de que es la autoridad y que no se trata de un falso retén y, por supuesto, bueno, pues, evitar estos actos de corrupción si se pudieran dar? Claro. El objetivo, como te comento, no es recaudatorio en ningún sentido y, pues, las personas que están capacitadas para recometerla, para poner la infracción, más bien, para sancionar, para emitir la boleta, son elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, tienen que identificarse como tal, como elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Claro. Hace unos meses se presentó a un cuerpo específico para la aplicación de estas sanciones, de estas multas. Tenía su distintivo en color fluorescente. ¿Estamos hablando del mismo cuerpo o es uno especial o distinto? No, es el mismo cuerpo. El distintivo es fosforescente y pertenecen a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Claro, ese es un dato importante, Constanza, porque se genera esa percepción de que se trata de generar un esquema de recaudación. Bueno, aquí el tema es cuidar que se cumpla el reglamento. Si se amerita una sanción, pues se tiene que cumplir. Por otra parte, Constanza, ¿qué es lo que se está promoviendo en el tema de movilidad, además del transporte seguro en motociclistas, sino a nivel general? Siempre existe este debate entre si el motociclista o el automovilista circula de la manera adecuada o si el peatón no está recorriendo las calles en los puntos específicos o de mayor seguridad. Es importante generar una nueva cultura donde todos sepan cómo se deben de cuidar, cómo deben de circular y, sobre todo, generar esa convivencia entre las diferentes formas del transporte. Claro, básicamente estaríamos hablando de lo que nos marca la ley de movilidad y la ley de movilidad nos habla tanto de la importancia de reconocer a la vulnerabilidad de cada usuario. Ahorita tú comentabas sobre las personas que se mueven a pie, los peatones, y, pues, de acuerdo a la jerarquía que tienen, de acuerdo a la ley de movilidad, el peatón es prioritario. Y tenemos, como todos los demás usuarios, circulen en otro tipo de vehículo, ya sea bicicleta, motocicleta, automóvil particular y transporte público, pues tenemos que priorizar al peatón. Y lo que se busca, de cualquier modo, es tener una convivencia vial mucho más segura y que cada uno estemos respetando el reglamento de tránsito. Claro. Y ante esta polémica, bueno, pues también surge la pregunta de a dónde obtener la información adecuada, si es que hay un curso de sensibilización para el tema de los conductores, para los peatones. Entonces, a través de la CEMOVI, de la Secretaría de Movilidad, se tiene toda esta información, quizá en redes sociales, ya en un curso especializado, o en el caso de los motociclistas, bueno, ya se hablaba también de exámenes muy puntuales para conseguir la licencia del tipo. Así es. En la página de la Secretaría de Movilidad y en las redes oficiales de la Secretaría de Movilidad pueden encontrar información sobre diferentes capacitaciones. Tenemos mucha información en línea y sobre lo que comentas, también tenemos biciescuelas que están dirigidas tanto a personas que quieren aprender a andar en bici, mejorar todo el tema del ciclismo urbano. Tenemos biciescuelas hacia operadores de transporte público, operadores de transporte privado y en el caso de los motociclistas, tenemos una motoscuela que es gratis y es para que también ellos refuercen a través de un curso teórico y práctico sus capacidades y su técnica, tanto de frenado, evitar derrapes, conocer mejor la motocicleta, etcétera. Entonces, también los invitamos a que participen en este tipo de capacitaciones. Claro. Finalmente, Constanza, esta convocatoria, bueno, aunque se difunde y es pública, tiene respuesta. Vemos que cada vez hay más personas interesadas o todavía le cuesta trabajo a los ciudadanos entender que se debe tener conocimiento y capacitación para circular de la mejor manera. Hemos tenido muy buena respuesta en todas estas capacitaciones. Sin embargo, son programas que queremos expandir y agradecemos este tipo de espacios para comunicarlos y que la ciudadanía esté enterada de que pueden meterse a la página de la CEMOVI y con esto sacar la cita. Y las biciescuelas, en el caso, las biciescuelas son en sábados y domingos, están abiertas al público y tenemos diferentes sedes en toda la ciudad. También las pueden revisar cada una de las sedes en la página de la Secretaría de Movilidad. Platicamos esta noche con Constanza Delón Córdoba. Ella es directora de Seguridad Vial en la Ciudad de México, específicamente en la Secretaría de Movilidad. Importante sobre los motociclistas, no hay nuevo reglamento, están vigentes estos operativos por la seguridad de quienes manejan, quienes conducen estas motocicletas. Constanza, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias a ti, Abel. Buenas noches. Buenas noches. Información relevante. Vamos a hacer una pausa y después de dos minutos le tenemos más información.